Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas no te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas no te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de zapatear Cuando tengas muchas ganas de zapatear Cuando tengas muchas ganas No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de zapatear Cuando tengas muchas ganas de dormir Cuando tengas muchas ganas de dormir Cuando tengas muchas ganas no te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de dormir